¿Cuál es tu primer recuerdo de tu papá? ¿Puede funcionar esto? Eso es muy importante. Por ejemplo, yo no tengo recuerdos así. Pues recuerdo ciertas cosas, pero más bien relacionados conmigo misma. No con mi familia y no con mi padre. Mi padre sabía que, bueno, muy bien él llegaba a la presidencia, pero tampoco no podía prever qué acontecimientos podían venir. Siempre dicen, prometen, pero no. Termina el sexenio y bye bye. Seguimos peleando por lo mismo. Que de antemano todos los presidentes, todos son iguales, porque la verdad, todos prometen, pero nadie, ninguno cumple. Esto eligió a un hombre que sabe ver de frente, a un hombre honesto, a un hombre que tiene compromisos con los que menos quieren, a un hombre que tiene calidad de ser humano. Eso es lo que eligió la gente. Considerando que todo mundo creía que mi padre era un hombre muy despota y impositivo, estoy tratando de hacerles conocer la figura del general Calles, pues como yo lo veo, como padre, como mexicano, como hombre. Mi abuela nunca terminó la biografía de su padre y lo único que queda de ese intento son estas grabaciones, llenas de dudas y de silencios. Me quedo con el ruido de la cinta que corre sobre el presente. Queremos a los muertos, pero están muy caros. Queremos a los muertos, pero están muy caros. Queremos a los muertos, pero están muy caros.